Un mes de gestión, nos enfocamos principalmente en promocionar turísticamente, ha sido un enero muy importante, hemos tenido un flujo muy importante de turismo, con una hostería municipal en la localidad de Ligilán prácticamente llena todos los días, todas las plazas, hemos tenido lanzamiento de las colonias de verano, que fue el ministro Roberto Brunello al lanzamiento, y realmente esto también ha ayudado a incentivar que los chicos vayan a las colonias, y realmente ha sido un buen verano para una temporada corta, podemos decir, o con restricciones, porque había restricciones para los eventos culturales, para determinadas cuestiones, pero realmente un enero positivo. ¿Pasó su primer mes de gestión? ¿Cómo encontró el municipio? ¿Cómo lo va ordenando de a poco? Bueno, fue un comienzo complicado, ya que tuvimos que establecer la emergencia económica y financiera, que gracias al gobierno provincial hemos podido pagar los sueldos, suplir todas las necesidades que había, bueno, y ahora ya hace un mes, ya hemos pasado un mes comenzando a reordenar todo, en lo que es espacios públicos, en lo que hemos hecho, en lo que hemos hecho, en lo que hemos hecho, comenzar con establecer los puntos presupuestarios que habíamos establecido en el presupuesto que nos han aprobado en diciembre, y bueno, y comenzar a marchar la gestión, que ahora es lo que la gente quiere, es comenzar a ver obras, y ver que estemos trabajando para cambiar la realidad de los pueblos. ¿En ese reordenamiento se dio de baja a las personas que fueron mal nombradas por la anterior gestión? Sí, había contratos que estaban por fuera del régimen fiscal municipal, lo cual, Asuntos Municipales, realizó las auditorías y realizó los informes necesarios, y por esa razón se dieron de baja, en los cuales no cumplían con la normativa establecida para el alta de los empleados. ¿Está siendo asistido, acompañado por el gobierno provincial, ante esta situación? Sí, fui asistido desde el primer momento, como lo mencioné, fueron ayudas económicas para poder pagar los sueldos. ¿Se han planificado algo de obras? Estamos planificando, obviamente que llevamos un mes, la Secretaría de Planificación está en el marco de la remodelación de los polideportivos, que es necesario, acabamos de salir con Fidel Science, con el tema principalmente de lo que es viviendas, de comenzar a gestionar viviendas para tanto los altos, manantiales y aligilan, necesitamos la Ruta 27, la terminación, también tenemos una reunión, en lo cual con la visita del gobernador se planteó la terminación de la Ruta 27, que eso va a beneficiar a los Molles, una salida hacia Termas, por ahí también hacia Tucumán, que va de los altos a los Molles, y bueno, estamos permanentemente trabajando y gestionando y buscando fondos, seguramente vamos a hacer una bajada a Buenos Aires, en lo cual se gestionará con el Gobierno Nacional los fondos necesarios para algunas obras necesarias que tenemos que hacer, como ser la terminación de la terminal, la planificación de una terminal, el reordenamiento territorial, el adoquinado en algunos barrios, la iluminación, pero bueno, es una cuestión de planificación y comenzar a trabajar en unos meses que ya tengamos los proyectos ya listos.